Muy buenas tardes. Es de público conocimiento los graves y reiterados hechos de violencia vinculados al narcotráfico, al terrorismo, al crimen organizado cometidos por grupos armados en las provincias de Bío Bío y Arauco, en la región del Bío Bío y en las provincias de Mayeco y Cautín, en la región de la Araucanía. Estos graves hechos no solo han cobrado vidas de personas inocentes que es lo más doloroso y también vidas de miembros de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones. Además, han implicado atentados y amenazas contra autoridades como por ejemplo fiscales del Ministerio Público y miembros del Poder Judicial. Estos violentos hechos también han destruido y quemado casas, iglesias, instalaciones y bienes destinados a actividades industriales, agrícolas, comerciales, turísticas y mucha infraestructura pública. Estos atentados también han impedido la ejecución de las órdenes judiciales por parte de las policías las que han sido resistidas mediante el uso de la violencia y el empleo de armas de fuego de grueso calibre, incluso armas de guerra. Estos hechos de violencia también comprometen el orden público y debilitan el Estado de Derecho. Y están afectando seriamente la convivencia pacífica en esa zona. Están afectando las libertades, los derechos y la calidad de vida de miles y miles de chilenas y chilenos. Frente a estos graves hechos, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública en ejercicio de sus facultades legales ha ejercido todas las facultades y ha presentado todas las querellas que corresponden ante el Poder Judicial, las que deben ser investigadas por la Fiscalía y juzgadas por los tribunales de justicia. Los habitantes de esos territorios, y lo sabemos y lo sentimos con mucho dolor, viven con constante temor y con una profunda sensación de indefensión, lo que sin duda causa un enorme daño, no solo a las víctimas directas, sino que también a tantos que se sienten amenazados, y en último término, a todas las chilenas y chilenos de buena voluntad. Esta grave situación que hemos descrito requiere que el Estado haga uso de todos los medios y capacidades institucionales y de todos los mecanismos que están contemplados en la Constitución y las leyes para poder proteger a la población, para poder resguardar el orden público y el Estado de Derecho, y para poder asegurar el pleno goce de los derechos constitucionales reconocidos y que pertenecen y tienen derechos todos los habitantes, incluyendo los que viven en las provincias antes mencionadas. El artículo 42 de la Constitución Política de la República permite la dictación del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia y, en consecuencia, queremos comunicar hoy a todos nuestros compatriotas que, dado los hechos antes descritos, hemos decidido decretar Estado de Excepción Constitucional de Emergencia por grave alteración del orden público en las provincias de Bío Bío y Arauco, en la región del Bío Bío, y en las provincias de Mayeco y Cautín, en la región de la Araucanía. Este Estado de Excepción Constitucional de Emergencia contempla la designación de Jefes de la Defensa Nacional y tendrá una duración de 15 días que puede ser prorrogada por 15 días adicionales de acuerdo a lo que establece la Constitución y la ley. De acuerdo a este decreto de Estado de Excepción, las Fuerzas Armadas podrán prestar apoyo logístico, apoyo tecnológico, apoyo de comunicaciones y también podrán prestar apoyo de vigilancia, de patrullaje, de transporte a todos los procedimientos policiales que se desarrollen en las provincias que han sido declaradas como Estado de Excepción. De acuerdo al decreto, que hemos informado, se establece que este Estado de Excepción permite que las Fuerzas Armadas colaboren, pero no que reemplacen a las Fuerzas de Orden y Seguridad, es decir, a Carabineros y la Policía de Investigaciones. Y por lo tanto, las Fuerzas Armadas no podrán participar en forma autónoma y directa en operaciones que son de naturaleza policial. Queridos compatriotas, queridos compatriotas, ninguna decisión es fácil. Este Estatuto de Excepción Constitucional de Emergencia es para enfrentar mejor, con mejores instrumentos y herramientas, el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado que se han raizado en esas provincias y en esos territorios. Pero en ningún caso se orienta en contra de un pueblo o de un grupo de ciudadanos. Todo lo contrario, este Estado de Excepción Constitucional de Emergencia lo hemos decretado para proteger mejor la vida y la seguridad de las personas, para proteger mejor a las autoridades como fiscales del Ministerio Público y miembros y jueces del Poder Judicial que han sido públicamente amenazados. Lo hacemos para proteger mejor los bienes públicos y privados que han sido, en muchos casos, destruidos y quemados. Lo hacemos para resguardar mejor el orden público y el Estado de Derecho. En síntesis, este Estado de Emergencia lo hemos decretado para poder permitir a los habitantes de las zonas afectadas vivir con mayor paz, poder ejercer mejor sus libertades, poder ejercer mejor sus derechos y poder vivir sin miedo y sin violencia. Esa es la razón para poder proceder y le quiero pedir al Ministro del Interior y Seguridad Pública, quien irá a la zona para preocuparse del despliegue y la eficacia de este Estado de Excepción y la eficacia de este Estado de Derecho. ¡Gracias! Gracias. Gracias.